Hola a todos, colegas, soy Sansa, estamos de nuevo con Daito Soka no Hitsujikai, la ruta de Kodachi. Vamos a continuar, está siendo bastante larga, de verdad estoy muy sorprendido, yo pensaba que iba a ser más corta, en fin. Está el personaje, Kakei, paseando y se ha encontrado con Nanai, este el pastor, ¿no? Y vamos a ver cómo continúa su conversación, os recuerdo que la caja de descripción del vídeo, además de los enlaces a mis redes sociales, también tenéis el enlace a la página Anime Shop, donde se vende ropa, otaku y merchandising, colaboro con ellos, si os metéis atrás del enlace tenéis descuento asegurado, bla bla bla, echarle un vistacillo. También tenéis el botón para uniros como miembros del canal por si me queréis apoyar por esa vía. Y vamos al lío. Dice Kakei, ¿le has dicho a Kodachi que su libro todavía existe? Ah, si nos hayan comentado eso, que el libro de Kodachi aún existía, ¿no? No, solo le informaré de eso si falla su prueba. Dudo que Kodachi esté feliz de saber eso, de todos modos. Eh, como si pudiera fallar la prueba. De hecho, saber que hay una ruta de escape simplemente me molesta. Ya puedo escuchar sus palabras en mi mente. Continúa trabajando bien con Kodachi-kun. Ella es la más experimentada. Ella tiene más experiencia y conocimiento, eso es cierto. Pero creo que necesitará tu apoyo para convertirse en un pastor de pleno derecho. ¿Está escrito en su libro? Jeje, sin comentarios. En cualquier caso, espero con ansias el día en que puedan trabajar juntos como verdaderos colegas. Sí, solo respondí por instinto. ¿Realmente quiero convertirme en pastor? Creo que tengo una comprensión decente de lo que son los pastores ahora y he visto lo que hacen día a día. Me obligaría a tirar mi estilo de vida y trabajar en beneficio de la humanidad. Y además, las personas a las que ayudo eventualmente me olvidarán. Los beneficios permanecerán, pero los recuerdos no. Básicamente lleva el voluntariado al extremo. Ciertamente no es algo malo, pero de todos modos se siente un poco triste. Realmente no sé qué decir sobre una forma de vida como esa. De todos modos, mis disculpas por detenerte. Nos vemos pronto. Está bien, nos vemos. Me despido. Luego me levanto y empiezo a irme. Me doy la vuelta después de unos pocos pasos. Él todavía está sentado en el banco. No me está despidiendo exactamente. Él solo está mirando tranquilamente a los estudiantes que pasan. La expresión de su rostro es una mezcla de amabilidad y reconciliación, como la que encontrarías en una estatua de un santo. Se ve tan alejado de la realidad. Toda su existencia parece tan fugaz. Es posible que los estudiantes que pasan junto a él ni siquiera se den cuenta de que está sentado allí. Según Kodachi, los pastores no tienen esperanza de vida y no se enferman. Ellos y él básicamente ya no son humanos. Me pregunto qué pasa por su mente mientras ve pasar a los estudiantes. Se da cuenta de que lo estoy mirando fijamente y me saluda y sonríe a cambio. Eso es extraño. Hay una sensación extraña que viene de mi interior. Como un pez gigantesco en el fondo de un lago balanceando lentamente su enorme cola. ¿Qué significa esto? Los preparativos para el festival Xiaomi han comenzado. Las de primer año están trabajando en el escenario, los misterios y cómo se presentan. El resto de nosotros estamos haciendo relaciones públicas, publicidad, obteniendo los accesorios que necesitamos juntos. Esencialmente estamos haciendo casi todo lo demás. Las de primer año deben centrarse por completo en la creación del juego en sí. Todos los demás están haciendo todo lo posible para apoyarlas, cubriendo todo lo demás. O se supone que es así, de todos modos. ¿Alguien tiene problemas con los equipos? Sí, lo mismo aquí. Las de primero responden casi al instante. Quiero que Kakei-san venga a nuestro equipo y nos ayude con el escenario. Kakei-senpai es un ávido lector, lo que debería darle un buen ojo para la calidad. Pero él puede darles comentarios sobre el escenario cuando lo necesiten. No necesita estar con ustedes todo el tiempo. Sería mejor tenerlo cerca cuando estemos buscando ideas. Entiendo a qué te refieres. Pero Kakei también es necesario en el equipo de relaciones públicas. Necesitamos un negociador duro de nuestro lado. El ambiente en la sala del club es tenso. Y aquí vamos. Kodachi-san, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Eh? ¿Qué? Eres el comentarista, haz tu parte. Ah, este es el punto de inflexión vital. Definitivamente cualquiera que sea el lado al que Kakei vaya tendrá un gran impacto en su motivación. Los efectos se sentirán no solo en el festival Xiaomi, sino también en la próxima lección del consejo estudiantil. Ahora vean de qué manera se comprometerá Kakei-kun. No voy a elegir lados. Es en momentos como estos donde el club debe estar unido. En ese caso ayudaré a ambas partes. Pero eso será duro para ti. Podemos probarlo primero. Si comienza a ser demasiado para mí, podemos pensarlo de nuevo. Primero le daré un giro positivo. Eso les facilitará la receptación. Sí, 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 está bien, supongo. Sí. Entonces iremos con eso. Empujo rápidamente la conversación mientras todos parecen estar de acuerdo. Esa no fue la competencia que esperábamos, Kodachi-san. Supongo que esa tercera opción siempre existió. ¡Cállense ya! De todos modos, ahora estoy involucrado tanto en la creación del escenario como en la publicidad de nuestro proyecto. Soy quien propuso esto. Tendré que esforzarme para que funcione. Oye, ¿qué opinas sobre esto? Creo que será más fácil juzgar mirando a tu alrededor. Las de primer año se ponen de pie. Hagamos una pequeña investigación. Kaki-san, ¿podemos pedirte prestado un rato? He sido convocado. Sí, claro. Sakuraba, puedo irme un rato, ¿verdad? No hay problema. No hay problema. Finjo no notar el ligero descontento de Shirasaki y Sakuraba y dejo el salón del club con las de primer año. ¿Qué necesito hacer? A ver, estamos pensando en cómo presentar esto. Karasuke me informa sobre la situación actual. Las salas de escape normales implican deambular por el lugar, resolver los acertijos plantados y recuperar elementos en el proceso de lograr el objetivo principal. En el contexto de una biblioteca, esto significaría pegar los rompecabezas en estanterías o paredes, pero quieren un mayor giro del estándar. En otras palabras, algo que enfatice el aspecto de la biblioteca de nuestro proyecto. El aspecto de la biblioteca, ¿eh? Sí, después de todo, lo estamos haciendo en una biblioteca. Se han estado estrujando el cerebro en el aula, pero ciertamente parece más efectivo buscar inspiración en la biblioteca. Echemos un vistazo. ¿Entendido? Bueno, los tres comenzamos a pasear por la biblioteca. La biblioteca es el orgullo de la Academia Xiaomi y tiene ocho pisos totales. Planta baja, tres pisos arriba y cuatro pisos abajo. No es obvio para aquellos de nosotros que solo viajamos entre la entrada y la sala del club, pero en realidad lleva un tiempo recorrer toda la biblioteca. Pasan quince minutos. Apenas hemos atravesado un solo piso. Esta biblioteca es absurdamente enorme. Caminar por toda la biblioteca llevaría mucho tiempo y sería agotador. Pero será una buena forma de perder peso. Ah, Kakeisan, ¿estás insinuando que estamos engordando? No dije eso. Tal vez deberíamos bloquear ciertas áreas, pero eso se siente como un desperdicio. Tal vez podamos guardar los pisos del sótano para el clímax o separar los pisos por escena. Dependiendo de cómo sea el escenario, también podríamos limitar el juego solo a ciertos pisos. Ya veo. Kanasuke cae profundamente en sus pensamientos con la cabeza de su bolígrafo en su boca. Luego comienza a gravatear en su blog de notas. Echemos un vistazo un poco más. Misono toma la iniciativa y dobla una esquina en un corredor bordeado por estanterías y deja escapar un pequeño jadeo. ¿Qué pasa? Nada, veamos por allá. Las palabras de Misono son vacilantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Kanasuke empuja a Misono a un lado y asoma la cabeza por el mismo pasillo. ¡Oh! Kanasuke luego vuelve a mirarnos con una mirada incómoda. ¿Qué pasa? Bueno, la cara de Misono se pone más roja. Esta es una vista inusual. Hay una escena de beso pensado allí. ¡Oye, Kana! Misono apresuradamente cubre la boca de Kanasuke. Escucho pasos de pánico al mismo tiempo. Finalmente se desvanecen en la distancia. Supongo que la pareja se escapó. Kanasuke, con la boca tapada todo el tiempo, de repente se queda sin vida. ¿Eh? ¿Kana? Kutarinko. Kanasuke se derrumba en el suelo. No deberías haber matado a Kanasuke. Fui demasiado lejos. Miramos a Kanasuke en el suelo. Silenciosamente, pacientemente. ¿Pueden intentar no matar mis bromas así? El cadáver habla. La broma en sí misma es aburrida. No es nuestra culpa. Senri, eres muy cruel. Kanasuke murmura mientras se pone de pie. De todos modos desearía que las parejas no se besaran en la biblioteca. Hace que cualquiera que se encuentre con ellos se sienta incómodo. Sé lo que quieres decir. Incluso he oído hablar de incidentes que van más allá de besarse. ¿Hablas en serio? ¿Eh? Deberían hacer que estas estanterías sean más transparentes para desalentar eso. Sí, sí. Puedes encontrar lugares poco llamativos en la biblioteca si buscas lo suficiente. Se vuelven instantáneamente hacia mí. ¿Kakei-san? ¿Lo has hecho antes? Estoy sorprendida. ¿Quién sabía que fueras tan temerario? Están equivocadas. Realmente no podría tratar con alguien que hace eso. Mi sono es completamente seria. ¿Kakei-san? ¿Estás bien con besar a tu novia en público? También tengo curiosidad. ¿Qué hay de ustedes dos? Les devuelvo la pregunta mientras pienso. Yo no me gusta degastacar demasiado. Pero para ciertos casos, como un improvisado beso de despedida, eso puede ser algo ardiente. Unas sonrisas se forman la cara de Kanasuke. No creo que incluso las situaciones improvisadas funcionen para mí. Me quitaría años de vida. Sí, sí, doncella pura. Yo sé lo corrompida que estoy. Si me preguntas, Kanasuke también encaja perfectamente con el tipo de doncella pura. Entonces, Kakei-san, ¿y tú? Eh, creo que tengo que decir depende de la situación. Equilicuá, depende de la situación. Depende de la situación, supongo. ¿Qué respuesta indecisa? ¿No entendiste la pregunta? Tales raciones duras. Bueno, lo sabré si alguna vez tengo novia. Se vuelven a mirar hacia mí otra vez. Sus bocas permanecen cerradas, pero sus ojos vacilantes dicen mucho. Podría tragarme fácilmente en un solo par, pero hay dos pares de ellos. Un sentimiento extraño me golpea en el fondo. Veamos un poco más. Comienzo a tratar de alejar ese sentimiento. Pero algo desde atrás frena mi avance. Me doy la vuelta y veo a las dos agarradas a las mangas de mi camisa. ¿Qué pasa? Estamos un poco cansadas. Tíranos. No tenemos resistencia, ¿ya ves? Eh, me miran directamente a los ojos como remate. De acuerdo. Sí. Sí. Eventualmente regresamos al lobby. Si quieres mostrar la biblioteca, tienes que mencionar ese árbol, ¿verdad? Me quedé sin palabras la primera vez que lo vi. Miran hacia el enorme árbol en medio del mostrador. No es sorprendente ver plantas en macetas y cosas así en una biblioteca, pero un árbol tan gigantesco como este es un asunto completamente diferente. Sería bueno si el árbol se pudiera incluir en el escenario, tal vez como un motivo o algo así. La pareja asiente de acuerdo. ¿Qué más por aquí podemos usar? Miro a mi alrededor, los PC alineados en el mostrador me llaman la atención. Es esencialmente imposible encontrar el libro que deseas en una biblioteca tan grande sin ayuda. Y para eso están los PCs. Los visitantes pueden usarlos para ver si un libro está disponible en la biblioteca, así como su ubicación exacta. Pueden generar un mapa con un marcador que señala la ubicación del libro e incluso enviar el mapa a tu teléfono. La biblioteca puede parecer un laberinto a veces con cada corredor con el mismo aspecto que el anterior. ¿Podemos utilizar los PCs de búsqueda de alguna manera? ¡Oh, creo que eso puede funcionar! Kanasuke murmura para sí misma mientras anota en su blog de notas. ¿Y bien? ¿Tienes más ideas ahora? Sí, creo que puedo mezclar estas nuevas ideas con lo que hemos hecho hasta ahora. Kanasuke se ve alegre. Estoy seguro de que está creando una gran historia en su cabeza en este momento. ¿Puedo regresar a la sala del club ahora? Sí, gracias Kake-san. Nosotras seguiremos desde aquí. Vale, espero haber sido de alguna ayuda. No puedo esperar para ver qué tipo de escenario se les ocurrirá. Me despido de las de primer año y regreso a la sala del club. ¡Bienvenido de nuevo! ¿Cómo te fue? Fue bastante bien, creo. Parece que ahora tienes más ideas para trabajar. ¡Eso es bueno! Espero que puedan llegar a una buena historia. Están trabajando bien juntas. Creo que podemos esperar cosas buenas de ellas. Tomo asiento. ¡Oh! ¿Dónde está Sakura va? Ella está en una reunión de publicidad. Creo que volverá pronto. Ya veo. Estoy libre ahora. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? ¡Ah! ¿Puedes revisar esto? Me entrega una lista de unos 100 nombres y un número equivalente de sobres con direcciones ya escritas en ellos. Mi trabajo es confirmar si los nombres en los sobres concuerdan con la lista. Tenemos muchos de estos trabajos aburridos acumulados para nuestro proyecto y alguien tiene que hacerlo. Todas estas direcciones están escritas a mano, ¿eh? Sí, por Tamamachan. Ella dijo que mostraría más sinceridad de esa manera. Su letra es hermosa. A Tamamachan no le gusta alardear, pero realmente puede hacer cualquier cosa bien. Caligrafía, ceremonias del té, arreglos florales, bailes tradicionales, incluso el koto. Lo que sea, ella puede hacerlo. Sin mencionar que se puso al día rápidamente con el doble sentido. ¡Qué princesa tan increíble! Exactamente. Esa última parte no está realmente relacionada. Seguimos trabajando mientras continuamos nuestra conversación. Sendou Erika, presidenta del Consejo Estudiantil de la Academia Suchikan. Aquí está. Tacho el nombre en mi lista una vez que encuentro su sobre. ¿Sabes? Solo somos nosotros dos hablando aquí. Ha pasado mucho tiempo desde que sucedió eso, ¿no? Ahora que lo mencionas, creo que tienes razón. Tampoco has estado leyendo libros por aquí últimamente. ¿Estás de acuerdo con no leer ahora? No lo hago cuando estamos ocupados. Y bueno, sí, supongo que ya me he acostumbrado. ¡Eso es genial! Ella suena feliz. ¿Lo es? Levanto la cabeza para mirarla. Todavía tiene la cabeza baja, concentrándose en su propio trabajo. ¡Claro que sí! Prefiero hablar contigo cuando solo somos nosotros dos. Que leas mientras estoy cerca me hace sentir que hay un muro a tu alrededor. Ya veo, lo siento. Especialmente porque tu actitud no ha cambiado desde abril. Eso no es cierto. ¿En serio? He estado un poco nerviosa, ¿sabes? Siempre me preocupa si realmente me odiabas o algo así. Ella levanta la cabeza. Nuestros ojos se encuentran. Eso no es posible. Vuelvo a mirar mi lista de nombres. ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? Aunque podrías empezar a disgustarme si eres demasiado persistente. Lo siento. Sí, sí, sí voy. Cállate antes de que te convierta en un samisen. Intento hacer un ruido tan amenazante como sea posible mientras reúno los sobres controlados. ¿Siras aquí? ¿Tienes un clip? ¿Un clip de papel? Nuestro niño tímido aquí está buscando un clip. Te encontraré, clip. ¿Estás aquí? ¿O tal vez aquí? Comienza a revolver los papeles sobre la mesa. Es imposible para ella buscar en silencio. Ah, un par de tijeras que descansaban sobre un trozo de papel caen al suelo. ¡Ups! Miro debajo de la mesa. El par de tijeras se detuvo cerca de mis pies. Me arrodillaré y arrastraré debajo de la mesa y... Su rostro aparece ante mis ojos. No fui el único con esa idea, aparentemente. ¡Buenas! ¡Hola! Ambos miramos hacia otro lado torpemente. Su falda es muy corta, hace que sus bragas sean fácilmente visibles. Sigo mirando hacia otro lado mientras extiendo mi mano por el par de tijeras, lo que la lleva a colocar su mano sobre la mía. Mi pecho comienza a latir. Esto se siente como una página de un manga. Cosas como esta realmente suceden, ¿eh? Se vuelve hacia mí con una sonrisa incómoda. Desde esta distancia el brillo color cereza en sus labios se destaca de manera cautivadora. Esos encantadores labios se abren lentamente. Oye, Kaki-kun. ¿Eh? ¿Soy yo o has estado más involucrado con chicas últimamente? Algo así como de repente parecemos mucho más cercanos de lo habitual en este momento. No sé. ¿Me estás interesado? Puedo sentir su mano apretando mi propia mano con más fuerza que antes. Cuando eres tan amable con las demás comienzas a darles ideas, ¿sabes? Tendré más cuidado. Recojo el par de tijeras y se lo ofrezco. Parece insatisfecha, pero de todos modos toma las tijeras. ¡Gracias! Ella se ríe mientras aún está sobre sus manos y pies. Parece que estamos jugando a las escondidas. Sí. Eh, Kaki-kun, ¿te importa si te hago una pregunta? No me importa, pero ¿podemos continuar esto sobre la mesa? Por supuesto. Pero me pregunto por qué has estado manteniendo los ojos cerrados todo el tiempo. Porque de lo contrario terminaría con una buena vista de tus bragas. ¿Eh? Se levanta en estado de shock y golpea su cabeza en la parte inferior de la mesa. Se... realmente como una página de un manga. Pensar que hay alguien que realmente gime así en la vida real. Estoy de vuelta. ¿Eh? ¿Todos están fuera? Y por supuesto, Sakuraba llega con una sincronización increíble. ¿Qué están haciendo debajo de la mesa? Solo estamos jugando a las escondidas para adultos. Salgo de debajo de la mesa y acaricio mi ropa. ¿Escondidas para adultos? ¿Estás participando en actos lastimos en la sala del club? Sakuraba despliega su abanico para ocultar su rostro enrojecido. Saca tu mente del canalón. Sakuraba siempre es la primera en pensar de esa manera. Aún me golpeé la cabeza. Shirasaki emerge de debajo de la mesa mientras se frota la cabeza. Kakikun, ¿realmente te sorprendiste cuando hablaste de cosas pervertidas allá abajo? Aparentemente tengo la culpa de hacerle saber a Shirasaki que sus bragas estaban a la vista y su redacción se siente adaptada para hacer que Sakuraba tenga la idea equivocada otra vez. Ya veo, Kakei. Creo que necesitamos hablar un poco. No hice nada. Ya he tenido suficiente de esto. Actualmente estoy disfrutando el sermón de Sakuraba. Shirasaki salió de la sala del club a medio camino para refrescarse. ¿Realmente no hiciste nada? Nada. Ya veo. Eso es un alivio. Su expresión se suaviza. Ella no se deja ver tan relajada cuando los demás están cerca. La hace parecer menos como el motor del club y más como una compañera normal. ¿Cómo fue la reunión de publicidad? Mejor de lo que esperaba. El sitio de noticias fue útil como se esperaba, pero también asegurarnos la cooperación de muchas personas a quienes les respondimos sus solicitudes. Es genial escuchar eso. No estás trabajando demasiado, ¿verdad? Recientemente preguntas mucho eso. Una sonrisa irónica se forma en sus labios. ¿Parezco alguien que trabaja tanto? La sonrisa se pone un poco triste, aunque todavía hay un poco de rubor en sus mejillas. En realidad pareces a alguien que se arrin... ¿Qué se arrinconaría? Jeje, tan perceptivo como siempre. No, se lo estoy adivinando. Ser correcto con tus conjeturas es un rasgo aún mejor. Su sonrisa permanece, pero se está volviendo cada vez más delgada. Suena un poco importante, ¿eh? Lo siento. Está bien. Esto puede sonar extraño, pero no se siente mal. De hecho, que alguien lo sepa se siente realmente bien. Realmente eres una masoquista, ¿eh? Quizás. Pero depende de mi pareja. Apoya su barbilla en sus manos y se vuelve hacia mí. Ser vista por ti solo se siente bien porque sé que no soy rival para ti. Me estás sobreestimando. Jeje, piensas que sí, que eso si quieres. Ella mira de reojo el reloj. Ah, estoy hablando demasiado de cosas tontas. Lo siento. Volvamos al trabajo. Entrar en modo serio y cambiar la atmósfera en un instante. Las de primer año están trabajando muy duro. No podemos quedarnos atrás. Sí, demos todo de nosotros también. Ella me da una última mirada. Luego abre su laptop. Diez días más hasta el Festival Xiaomi. Hay carteles en toda la academia, así como en la cercana estación de tren y el distrito comercial. Toda la ciudad ha entrado en el ambiente del festival. El Festival Xiaomi es el mayor evento local en el área y atrae a decenas de miles de visitantes cada año. El distrito de compras está tan entusiasmado por el evento que han contratado un transporte especial para llevar a los invitados de un lado a otro. Por lo que escuché, la estación de tren también ha promulgado turnos del Festival Xiaomi para sus empleados. Las otras estaciones de tren incluso han enviado a sus propios empleados en apoyo para manejar la creciente multitud. Mientras tanto, en la academia, cada club sigue adelante con sus preparativos. Oficialmente, los dos días antes del inicio del festival se considerarán días de preparación sin clases programadas. Sin embargo, apenas dos días no son tiempo suficiente para los clubs que buscan crear una gran atracción. Los miembros de esos clubs ya están omitiendo todas sus lecciones y centrándose en los preparativos. Incluso los clubs que no están tan interesados probablemente vendrán a la academia este fin de semana para trabajar en sus eventos. En cuanto a nosotros, también estamos acelerando nuestros preparativos. Sakuraba, Shirasaki y Takamine están creando los folletos y diseñando el sitio web para publicitar nuestro evento. Misoro y Karasuka están trabajando en el escenario y la dirección. Soy el agente libre, como siempre, ayudando a quien lo necesite. ¿Iré a hablar con Ureshino-san? Sí, por favor. Mi trabajo hoy es convencer a Ureshino para que nos ayude. Ya han hecho una cita con ella. ¿Vienes, Kodachi? Eh, lo siento, tengo cosas que hacer. Saca apresuradamente algunos documentos de su bolso para verse ocupada. ¿Hice algo para provocar tu ira? No realmente. Supongo que está bien, entonces. Aunque todavía parece extraña o tal vez estoy pensando demasiado. ¿Entonces iré yo? Tal vez yo también vaya. Tienes trabajo que hacer. Kana, piensa en el poco tiempo que tenemos. Shirasaki y Kanasuke son detenidas por sus cuidadoras. Voy saliendo. Ah, por favor, dile a Ureshino-san que cuento con ella. Debería saber a qué me refiero. Está bien. Me dirijo al lugar de reunión, uno de los patios. ¿Por qué no nos vemos en la cafetería? Ah, Kaki-kun, por aquí. Ureshino me saluda con una mano mientras sostiene un bollo en la otra. Ha pasado un tiempo. En realidad, no, no lo ha sido. Así es, mi más profundo agradecimiento por la terrible experiencia que me hiciste es pasar la última vez. Y perdón por eso. Ella debe estar hablando de esa confesión pública. Pensar en eso ahora me da dolor de cabeza. No podría decir que hablaba en serio y hubiera sido demasiado grosero decirlo en broma. Al final tuve que ser vago y pasarlo por algún problema extraño entre Kodachi y yo, junto con muchas disculpas. ¿Qué te gustaría discutir hoy? Ah, sí, en realidad, empiezo a hablar sobre nuestra campaña de relaciones públicas. Solo participamos en el Festival Xiaomi de este año para ganar las elecciones del Consejo Estudiantil. Necesitamos establecer una narrativa en la opinión pública de que la encuesta de popularidad del Festival Xiaomi es como un anticipo de las elecciones. Si fallamos en eso, obtener el primer lugar en las encuestas no ayudará mucho a la campaña. Y el otro lado tiene la gran ventaja en confianza y logros. ¿Moldear la opinión pública a nuestro gusto será vital para nosotros? Ya veo, mis fuentes me dieron una idea de la situación, pero ahora tengo la imagen completa. Sé que esto es pedir mucho, pero ¿puedes ayudarnos? Eh, verdaderamente eso es pedir mucho. ¿De verdad crees que puedo hacer algo? Ella mastica un pedazo de su pan de melón. ¿Hay algo que no puedes hacer? Nada en absoluto. Oh, pero no puedo recomendar este curso de acción. Estarías cavando tu tumba si pierdes la encuesta de popularidad después de formar la narrativa que deseas. Todos somos conscientes. Será una batalla difícil, pase lo que pase. Tenemos que aprovechar cualquier ventaja que podamos. Suena as bastante enérgico. Sin embargo, he oído que el consejo estudiantil tiene un as bajo la manga. En otras palabras, sus probabilidades de victoria es bastante bajas. Ella levanta el dedo índice. Las migajas de su pan de melón permanecen en sus labios. ¿De qué tipo de as estamos hablando? Aparentemente cuentan con el respaldo de una determinada organización, aunque no conozco los detalles. ¿Ya conocen nuestra estrategia? Explicaste tu propia situación al comité de la biblioteca para obtener permiso y pedir prestada a la biblioteca, ¿no? La gente es terrible para guardar. De todos modos, no conozco los detalles exactos, pero sospecho que esta es su última oportunidad para dar marcha atrás. Para empezar, este es el problema de Takamine-kun. No veo ninguna necesidad de que el club de la biblioteca cargue con eso. Sus ojos redondos me miran fijamente. Ella no es del tipo que se une a una campaña poco entusiasta. Probablemente esté probando nuestra resolución. Bueno, somos conscientes de que nuestras probabilidades son escasas, pero no nos vamos a rendir. Además, Shirasaki no se presentó a las elecciones solo por Takamine. No está de acuerdo con la trayectoria de la academia hacia una meritocracia en toda regla. Ya veo. Ella cruza los brazos por un segundo, luego los deja caer a su lado nuevamente. Bueno, mientras sea divertido, realmente no me importaría. Ya veo. Y puedo pensar que es un costo hundido. Muy bien, pueden contar con mi ayuda. Pero esperaré mucho a cambio si salen victoriosos en las elecciones. Por supuesto, haremos todo lo posible para compensarlo. Excelente. Supongo que sería mejor ponerse a trabajar lo antes posible. Así que comenzaré esta noche. La expresión de su rostro me hace pensar que ya ha preparado lo que necesita. Ella no podría haber predicho que todo esto sucedería. O sí. ¿Eso es todo? Sí, gracias por dedicar algo de tiempo. Ago de nada. Se inclina mientras sostiene el pan de la boca. Por cierto, ¿por qué elegiste reunirte en este patio? Porque pregunté quién vendría de antemano. No quisiera que otra revelación impactante ocurriera en la cafetería nuevamente, gracias. Lamento mucho esa vez. Kodachi y yo los compensaremos la próxima vez. ¿Kodachi? ¿Quién es? La chica con la que estaba en ese entonces, ¿recuerdas? No había tal persona. Estabas solo en ese entonces, ¿no? No parece que esté bromeando. Dudo que sea del tipo olvidadizo tampoco. ¡Ah! La razón se me ocurre en un instante. Todos se olvidan del pastor después de un corto periodo de tiempo. Ya han pasado dos semanas desde el incidente. ¿Sus recuerdos de Kodachi ya han desaparecido? Lo siento, mi error. No sé lo que estaba pensando. Me lo imaginé. Tu extrañeza fue bastante sorprendente. Ella se ve un poco enojada. De todos modos, lo compensaré la próxima vez con seguridad. Deberías pedirnos al menos diez comidas para obtener mi perdón. ¡Ah! Eso será una batalla difícil. Ah, cierto. Kanasuke dijo que ella cuenta contigo. ¿Qué se supone que significa eso? Ella también se olvidó de eso. Kanasuke dijo que lo sabrías. Eh, estoy bromeando. Dile que no se preocupe, los preparativos ya están completos. Entendido. Bueno. Pues genial, chavales, porque hemos llegado a los 30 minutos justo con el cambio de escena. Así que vamos a pegar el corte en este punto. Eh, bueno. Bastante flojo este vídeo. Vamos a ser realistas. Porque yo hubiera, no sé, hubiera pensado que se hubiera avanzado un poquito más en el tema de los pastores, de Kodachi y tal. Pero al final se han centrado mucho en el festival Xiaomi y todo eso. Bueno. Sea como sea, espero que os haya gustado. Dadle like, suscribiros y dejadme un comentario. Chao.